El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. De la televisión local, MAU TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Pues, la noticia lamentable, ¿no? Que a uno realmente lo acongoja, le apretuja el corazón, porque uno está metido en esto toda la vida, el fútbol. Y ahora una sociedad enferma, porque la sociedad está enferma, no solamente en el fútbol, en otros sectores también, está enferma la sociedad. Porque ahora matan por nada. Cuentan que un papá, el sábado, llama a su hijo. Quedó, mi hijo, ¿cómo está? Aquí, papá, pasándola bien. Mi hijo, cuídate, no te olvides, cuídate. Sí, papá, yo me estoy cuidando. Colgo. El muchacho, tuvo un acercado, salió de ahí y lo mataron. En los 10 minutos llaman a ese padre, acaba de morir su hijo. Pero, ¿cómo si yo acabo de hablar con él y me dijo que estaba bien? Sí, le dijo que estaba, está muerto. Por cualquier cosa lo matan a uno ahora. Y entonces, en el fútbol se han refugiado unas personas que, por tener una camiseta, te matan. Y el drama de ese padre de familia que, por defender su hijo que tenía la camiseta de Santa Fe, lo matan. Y está en un transmilenio, se baja alguien en un transmilenio y le pega una puñalada y lo mata. Y esto obligó a Petro, pues, a sorprender el partido nacional, millonario. No, no sé qué vamos a hacer, pero yo no veo realmente un movimiento estatal que diga, bueno, vamos a parar esto. De raíz, como hicieron los ingleses con los júligas, de raíz, era una plaga. A la cárcel, mínimo cinco años, mínimo cinco años. Y acabaron con los júligas, los portadores de la violencia. Pero aquí no se puede, aquí no se puede, aquí nadie se atreve. Y mientras tanto, sigue muriendo gente por tener una camiseta. Del Cali, de la América, de Santa Fe, de Millonario, de Nacional. Una verdadera lástima, una verdadera pena. Vamos a ver. Y hay que hacer un replanteamiento de todos, de todos, de los medios de comunicación, de los directivos. Hay directivos que patrocinan barras, los mandan a que acompañen a los equipos a los Juegos Internacionales. Están muy enquistados en los equipos de fútbol. Y hay que decir, eso es cierto. Yo no sé si llamó Ramón Yesudón, sabe eso. Pero hay que hacer una reunión y bueno, todo el mundo a decirse la verdad. Y cancelar toda esta serie de prebendas que algunos clubes tienen con determinados barristas. Hoy invitado aquí a Ricardo Luna. Hombre que maneja el turismo en nuestra capital. Estuvo de agencia promotora de la Federación Colombiana de Fútbol con el Mundial de los Estados Unidos. Allá estuvimos en el sorteo, en Las Vegas. El César Palas, ¿no? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Muy bien, Mario Alfonso. Muy complacido y agradecido que me haya conseguido un espacio para reunirnos. Porque aparte de la condición de profesional, lo considero mi amigo hace muchos años. Claro, somos amigos y amigos de tu padre. Y hemos tenido unas vivencias en esto del fútbol que recuerdo con mucha gratitud y con mucho cariño. Así que buenas noches y muy agradecido de nuevo por estar aquí. Es de tu padre, Miguel José Luna Bonilla. Mi padre está culminando su carrera terminando de escribir un libro. ¿Sí? Sí. Él lleva poco más de año y medio asistido por uno de sus primos, que es columnista, de apellido Roldán Luna, quien le ha ayudado en la edición y ajuste del libro, que sigue siendo un sujeto hasta en su nombre, porque no ha querido revelarlo, pero está listo para publicarlo. Ah, ¿ya está listo? ¿Ya lo terminó? Ya lo terminó. Están en los temas editoriales de impresión. Y él dice que su libro va a decir cosas que nadie se ha atrevido a decir. Él tiene mucho que contar, ¿no? Pues mucho que contar, Mario Alfonso, porque fueron muchos años en dos aspectos en su vida. En el deporte, y además que mi padre fue un hombre, un líder cívico que hizo parte de ese grupo de concejales del movimiento cívico. ¿De Pardo? De José Pardo Llada, que le dejó muchas cosas buenas a nuestra ciudad. Y sobre todo, un caleño raizal, al que le duele esta ciudad como si fuera otro hermano mío. Que hay de tu tío Antonio, el hombre Oganesov. ¿Oganesov todavía existe? Sí, Viajes Oganesov está ahí todavía. Pasó de 75 años. Está considerada como una de las dos agencias más antiguas en Colombia. fundada por los hermanos Oganesov, que lo vincularon a él después de estar empleado en Avianca hace muchos años, hasta que se fue convirtiendo en una empresa indispensable y se volvió socio de ellos. Y ahí está todavía haciendo y atendiendo a la gente que lo quiere y todavía lo respeta por toda la experiencia que aglutinó en todos estos años de trabajar en la aviación comercial y en el turismo, Mario Alfonso. Bueno, Ricardo, tú eres un hombre ya con experiencia. Eres una persona joven, pero con mucha experiencia en esta parte del turismo. Yo recuerdo que había que ir a países limítrofes en los mundiales y hacer los traslados a las ciudades donde estaban los partidos para poder presenciarlos. ¿Eso se sigue manteniendo o eso se eliminó por completo? Se eliminó, Mario Alfonso, porque todos los días los sistemas de transporte son más modernos y tienen mucha más facilidad. Lo que pasa es que también ha cambiado el sistema en los mundiales de fútbol y ahora por dinámica de turismo hay que hacer más movimientos en más sedes. Usted debe recordar que en los mundiales, no solo de mayores, sino de otras ciudades, realmente las sedes se tomaban como base para los partidos de primera fase, una ciudad y el equipo jugaba en esa sede dos partidos y iba y salía y jugaba uno y volvía. Para poner el ejemplo que usted cita, en los Estados Unidos la sede de Colombia fue Los Ángeles, jugó dos partidos en Los Ángeles, jugó uno en San Francisco y volvió, pero estamos hablando del mismo estado. Acá en Brasil el gran desafío son las distancias y que cada equipo va a jugar en tres sedes diferentes, lo que implica un departamento a un país que es medio continente que va a implicar muchas horas de transporte. Si usted hace números fáciles, lo que usted se tomaría para ir de Río de Janeiro a Sao Paulo, a ver un partido en Sao Paulo y volver el mismo día, son dos ciudades que tienen un gran puente aéreo y tienen vuelos, uno se va a tomar por lo menos 16 horas para ir y volver a la ciudad. Porque si usted hace, toma el tiempo en lo que se mueve, desplazarse de Río de Janeiro, salir al aeropuerto, estar dos horas antes, volar una hora y media a Sao Paulo, entrar a Sao Paulo para llegar al estadio, abrir el partido, el tiempo que hay que estar antes, esperar el partido, terminar el partido, eso le da entre 14 y 16 horas. Estoy hablando de las dos ciudades más cerca, Mario Alfonso, imagínese en ciudades como Fortaleza, Natal, Bahía, y ni para qué mencionar a Manaos. Este es un tema que la gente... En Bahía también van a jugar. En Salvador, sí. Sí, en Salvador, Bahía. Pero hay ciudades como Cuiabá y Curitiba que están en el centro de Brasil. Este es el país que más sedes ha denominado en Mundial y conlleva una cosa muy compleja, que va a ser más fácil conseguir boletas que etiquetes aéreos, Mario Alfonso, por este desplazamiento tan grande que hay. Eso es una recomendación que estoy haciendo a quien quiere viajar al Mundial. ¿Cómo así que es más fácil conseguir boletas que etiquetes? Explícame. Pues usted ve que se ofrecen las boletas hoy del Mundial. Antes la gente para ir al Mundial tenía que comprar un paquete. Nosotros, los agentes de viajes, organizamos. Nuestro trabajo es coordinar entre una aerolínea, un hotel, unos buses, la boleta para ingresar al país. Y todo eso lo organizamos. Pero es que, lamentablemente, incluso creo que en Qatar ya están planteando cambiar las fechas de los partidos, no solo por el tiempo, es por la época en que se viaja. Junio y julio son unos meses de alta ocupación en cualquier lugar del mundo. Las aerolíneas de sus itinerarias normales no dan abasto. Hay que poner vuelos charter adicionales. Y ahora viene esto en Brasil, que va a implicar que toda la gente del mundo quiera llegar a Brasil. Entonces, no dan abasto los vuelos. Las sillas para llegar a Brasil, para que usted tenga una idea, hoy, a la fecha de hoy, están costando un tiquete. Solo para llegar a Río, o no le estoy mencionando los trayectos internos de las sedes, entre 1.800 y 2.200 dólares. En plata colombiana. Estamos hablando de un tiquete que va a estar sobre 4 millones, 4 millones 200. Solo para llegar a la primera ciudad donde usted ingrese a Brasil. Hablemos de Río Janeiro o de Sao Paulo. Imagínese que si usted va a moverse a otras tres ciudades para ver a Colombia y si llega a Colombia, usted tendrá que prepararse para pagar por lo menos 1.500 dólares más de tiquetes aéreos. Y la gente está previendo irse a Brasil, porque como Brasil está cerca, yo puedo llegar. Eso no es tan fácil. Eso requiere de una asesoría y sobre todo asegurarse los trayectos aéreos, por lo que usted mencionó ahora. Las distancias son en promedio de dos a dos horas y media entre las ciudades de Brasil. Ricardo, hay una parte que no conoce la gente, pero que es importante transmitirle a la gente. Hay que esperar que estén todos los equipos clasificados y la FIFA empieza a distribuir la boletería. ¿Cuándo Colombia tendrá acceso a la boletería que le va a entregar la FIFA? Lo que pasa es que la boletería ya está en venta, Mario Alfonso. Sí, ya no es como antes. No, 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 no. La boletería ya se vende. Es más, ya hay paquetes montados con alojamiento y boletería, porque la FIFA ahora hace, constituye, dentro de todas sus áreas que tiene un tour operador de orden mundial, dentro de su organigrama que se llama Match. Y Match lo que hace tres años antes del mundial es bloquear una gran cantidad de habitaciones, de hoteles, bloquear aerolíneas y bloquear la boletería y asignarle a unos operadores mundiales en cada país del mundo, que son 66 nomás, que por oferta se ganan ese derecho para vender esos paquetes. Esos paquetes vienen con todos esos detalles de alojamiento, etiquetes aéreos, traslados de los buses y la boleta ya incluida. Eso se empezó a vender hace tres años, Mario Alfonso. Ahora, lo que la FIFA hace es abrir la venta por internet de las boletas para quien quiera adquirir, pero limita solo a cuatro, pues, a cuatro boletas por comprador y sobre todo en este momento lo hace por sede. Es decir, que quien quiera ver un partido en este momentico y quiera comprar las boletas tendrá que limitarse a estar en una sede. En este mundial, que tiene 12 sedes, cada sede en la primera fase tendrá cuatro partidos. Quiere decir que si yo quiero la boleta de Río de Janeiro, tengo que comprar las cuatro boletas de Río de Janeiro sin saber todavía quién va a jugar ahí. Sí, claro, no se ha hecho el sorteo. Porque no se ha hecho el sorteo, que es el 6 de diciembre. La parte compleja es que la gente quiere comprar las boletas siguiendo a Colombia. Entonces, ese gran ente acepta hacer un recambio de boletas una vez se sepa dónde quedan los partidos y quién los juega y en qué sede corresponde. Ellos tienen perfectamente estructurado que si Colombia le tocan tres sedes por hablar de Río de Janeiro, Fortaleza y Recife, pues le entregarán a los hinchas colombianos esas boletas de esas tres sedes. Pero además recuerde que la boletería en el Mundial tiene unas prioridades. Ah, no. Eso te iba a preguntar. Y sus principales clientes son en este orden, Mario Alfonso. La prioridad de la boletería en el Mundial de Fútbol se le otorga a quienes pagan el Mundial, que son los sponsors. Esas ocho empresas multinacionales que son las que pagan y hacen posible que el Mundial reciben como parte de su pago una boletería para que ellos puedan invitar al Mundial a los presidentes y a sus mejores clientes en todo el mundo. O sea que ahí ya hay un grueso importante de boletas que va para esos. En segundo orden, los protagonistas, que son las 209 federaciones de fútbol, asignándole una mayor proporción de boletas a las 32 que juegan, por supuesto. Y luego ya viene el público, las empresas de viaje y otro orden. ¿Qué es lo que pasa cuando Colombia clasifica? La FIFA dice que asigna un porcentaje del estadio para esos dos equipos. Si mal no recuerdo, cada equipo recibe el 4% de la boletería de ese estadio y lo dispone o lo pone a disposición de la federación o su empresa de turismo organizadora para que los colombianos puedan viajar. En Brasil, los estadios son muy grandes y tienen en promedio entre las 12 ciudades una ocupación de 54 mil espectadores. Eso quiere decir que Colombia podría estar teniendo más o menos unas 3 mil entradas por partido. Eso genera una expectativa importante para los hinchas que quieran viajar. Tampoco hay mucho espacio porque los los brasileros les apasiona el fútbol y sea donde sea van a llenar los estadios. Ahora, Ricardo, otra parte con que uno se encontró en los mundiales. La gente iba sí con su boleta pero cuando llegaba al estadio se encontraba que esa boleta era detrás de la portería. Sí, claro. ¿Cómo van a solucionar el inconveniente? Es que la FIFA no le da la misma asignación a las tribunas que le damos en los torneos regionales o locales. aquí para tomar referencia en Barranquilla usted tiene cuatro posiciones ahí occidental, oriental, norte y sur y así se clasifican los precios y se clasifican las graderías. Pues no, la FIFA reacomoda y solo da tres categorías de boleta. Una boleta que la llaman categoría uno que ahora en Brasil tiene una innovación que aparece en una categoría premier. Eso quiere decir que la gente va a tener derecho a lo que llaman el catering. Van a tener unos espacios en los estadios muy grandes que le permite a ese hincha que tenga acceso a esa boleta poder disfrutar de comidas y bebidas antes del partido y en el intermedio. pero ese premier y esa categoría uno tienen para tomar la referencia la tribuna oriental y occidental. En ese caso las dos tribunas son igualitas. Y luego viene una categoría dos que es la categoría que le asignan a las esquinas. En los primeros partidos de la fase eliminatoria esas esquinas están protegidas por las tribunas de oriental y occidental. Y la categoría tres de boletas norte y sur. Entonces esas son las tres. El tema es cómo se mueve a medida que van avanzando las fases porque esa categoría dos va pasando de estar en oriental y occidental y va tirando para sur y norte que es donde la FIFA amplía la posibilidad de boleta uno y obviamente vende mejor el espectáculo. Y también hay que tener en cuenta que a medida que vaya pasando el mundial qué equipo de lo grande se queda. Claro. Así es. Así es. Y en los mundiales hay sorpresas Mario Alfonso. Claro. Muy grandes. Una de las grandes sorpresas si usted recuerda es que en Italia Italia fue eliminada antes de la final y hubo mucha gente que perdió comprando boletas de la final invirtiendo y pensando que Italia llegaría a la final y esas boletas aquí. Brasil fue eliminado en España. Brasil fue eliminado en España. Pero los grandes fracasos económicos generan cuando ese local que es un equipo favorito se elimina porque el público local no vuelve ahí. Y yo me encontré en Roma con gente que el partido que seguía que era el de Italia tiraba las boletas. Entonces los mundiales también pueden traer sus sorpresas. La boletería del mundial de Brasil se pueden conseguir en nuestro país. Mire, Mario Alfonso, hay empresas en este antiguo en la ciudad que están anunciando venta de la boletería. y yo no podría aseverar que son o no son avaladas porque como le explicaba ahora la boletería se asigna a unos sponsors a unas federaciones y eventualmente aparte de esos turoperadores aficionados pueden otorgarle un derecho a alguien para mandar esas boletas y cierran un negocio. Entonces lo que yo le digo a la gente es simplemente asegúrese que son empresas serias que tengan detrás un respaldo económico y que le puedan garantizar la boleta que tengan allí. Pero en lo que quiero insistir es que usted puede adquirir la boleta hoy los partidos pero no va a ser solo lo único que necesita para viajar necesita asegurar alojamiento y tiquetes aéreos que es la parte más complicada porque suben y porque a un año del mundial usted va a pedir vuelos y no hay cupos y disparan las tarifas entonces la gente tiene que buscar es mi consejo que voy como profesional de esto empresas con experiencia en este tipo de eventos deportivos que garanticen un espacio en el avión en los hoteles y en los estadios y eso es lo que quiero que busquen empresas contradictorias que conozcan este tema y que por supuesto generen la responsabilidad y estén calificadas y avaladas por el Ministerio de Desarrollo que tengan para poder vender paquetes que tengan todo este tipo de condiciones María Alfonso ¿Eventures por qué hoteles garantizan? Mire nosotros pensamos que por efecto de todo este movimiento hay que tener una ciudad sede porque mover a 100 o 120 personas que son las que aspiramos a movilizar desde este sector del suroccidente colombiano y llevarlas a ese traje de tres ciudades y tres tipos de hoteles diferentes cuando la mayoría de los hoteles está es un error por eso lo que estamos planteando y vamos a lanzar oficialmente en octubre es un plan que la gente le garantice estar en una sola ciudad en Brasil y llevamos a los partidos de Colombia y volvemos tres veces aunque las jornadas sean largas por lo menos le garantizo a un hotel que van a estar dos semanas su alojamiento y ellos están allí pero usted que es un hombre viajado y conoce en el mundial de Brasil hay dos sedes que son las que más partidos tienen que son Brasilia y Rio de Janeiro estas dos ciudades tienen siete partidos durante todo el mundial algunas otras tendrán seis y algunas solo jugarán los cuatro partidos de la primera fase entre las dos ciudades yo tengo que ser responsable y buscar la ciudad que me dé más opciones para alojar la gente y más opciones de vuelos y más opciones de todo y que importan entonces estoy tomando la decisión de irnos a Rio de Janeiro ¿por qué razones? por tres que considero sólidas una es porque en Rio de Janeiro nadie discute la belleza de lo que es Rio de Janeiro y el interés su hotelería que garantiza un hotel de categoría primera o de lujo dos porque como tiene un gran tráfico aéreo y recibe vuelos de todo el mundo va a ser una de las ciudades que está mejor servida en vuelos aéreos y una que me parece más emocionante es que si usted es un colombiano y va a seguir a Colombia y tiene como sede a Rio de Janeiro usted va a tener la oportunidad de ir a ver los partidos de Colombia pero va a disfrutar en esa primera fase o va a tener la posibilidad de ver otros cuatro partidos en la sede de Rio de Janeiro y la última que es la que más le trata transmitir a la gente es imagínese lo que es poder ver en Copacabana o en Ipanema con los cariocas un partido de la selección Brasil donde lo esté jugando con ellos si Brasil gana eso va a ser la locura y los colombianos vamos a tener la oportunidad de vivir una cosa que va a ser historia y que no se va a volver a ver y es que vamos a ver siete carnavales en un mes en Rio de Janeiro porque son siete partidos que deberá jugar Brasil para llegar a la final Ricardo antes se vendía el mundial por fases ¿cómo se va a vender este mundial? el mundial como lo planteó la FIFA y lo planteó su operador básicamente es tres fases una fase que es la primera fase donde están los 32 equipos los octavos de final donde pasan 16 que es la segunda fase y todo el mundial esas son las tres opciones de paquetes que hay en este momento María Alfonso no hay una boleta de ningún partido de Brasil que juega en la primera fase no existe no está disponible ¿todas la consumieron los brasileños? ya la tienen no sé si alguien la tiene en su poder pero nadie nadie consigue una boleta de Brasil en este momentico en los cuatro partidos y ya sabemos dónde va a jugar Brasil porque Brasil es el único equipo que ya bueno es el equipo que sabemos que es el A1 y sabemos dónde va a estar pero no hay entonces el brasilero piensa que Brasil va a estar en la final entonces imagínense la boleta de la final cómo está de complicada así que yo estoy recomendando a la gente que vaya a Brasil en la primera etapa donde juega Colombia donde vamos a estar porque la segunda etapa va a ser mucho más complicado y vamos a tener obviamente menor acceso a entradas porque en la medida en que los equipos van clasificando esa participación de boletas se le va asignando a ese país y además no podemos meter en un estadio lo que tuvimos en la primera etapa en 12 así que eso se vuelve piramidal y es más difícil hemos hablado de los traslados por vía aérea por vía terrestres va a ser muy complicado el traslado en Brasil yo diría que es una aventura Mario Alfonso estamos hablando de ciudades cuyos trayectos en carro son 24 36 horas en un país que tiene una opción maravillosa de carreteras pero los espacios para ver un partido que son cada 4 días genera un impedimento de poderse mover entre Río o Sao Pablo a Natal que está en el norte de Brasil o imagínese Manaos es más fácil llegar de Colombia a Manaos que llegar de Río a Manaos entonces eso tienen que tomar las precauciones del caso por tierra va a ser muy complicado que alguien pueda siguiendo a Colombia poder ver los tres partidos vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con Ricardo Luna el hombre de Ventura Sport nuestro invitado de esta noche estás viendo Canal 2 el canal de nuestra gente aquí en el 2 para vos maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión el programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV comuníquese con nosotros a acertar publicidad teléfono 668-8242 o 668-6148 acertar publicidad su mejor opción gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas el apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes aquí en el 2 a ver Ricardo antes habían unos operadores avalados por FIFA en este momento ¿cuántos operadores hay en nuestro país avalados por FIFA? dos empresas ¿cuáles son? Osa y Asociados y Tesoro Tour ¿quién? Tesoro Tour Tesoro Tour es una empresa que tiene sede en la costa que hizo una oferta en dinero para ganarse el privilegio de ser tu operador oficial hizo una oferta en millones de dólares para ganarse ese tío o sea Asociados ¿y en la tradición? es una agencia asociada que lleva 16 años como agencia oficial de la Federación de Fútbol Ricardo Bosa su presidente mi amigo personal es un hombre de mucha experiencia en esto manejando mundiales y además pues tiene la responsabilidad de mover las delegaciones todas las elecciones en todos sus niveles los equipos de la DIMAYOR y todas esas cosas entonces obviamente también tiene una participación en cinco mundiales y la FIFA por capacidad económica por organizativa y por todo le dio el derecho a ser uno de los dos turoperadores oficiales ¿qué es lo que hacen ellos? ellos nombran en las ciudades unos socios comerciales que distribuyen sus paquetes en el caso nuestro nosotros somos el socio comercial de Bosa para el suroccidente colombiano nos dan la posibilidad de vender esos paquetes que en este momentico van a abrir una nueva cantidad de paquetes de venta una vez Colombia clasifique porque vamos a tener derecho a mayor boletería dime Ricardo tú eres socio de OSA el que no sea socio de OSA no puede vender paquetes sobre todos esos oficiales que son los que son elaborados y controlados por Match que es la organización interna de la FIFA esos paquetes no los venden en la página de la FIFA usted puede encontrar sus operadores oficiales en cada país del mundo y están los nombres eso no significa que no hay nadie que no pueda vender paquetes si aparece una oferta de boletas simplemente simplemente una empresa que logre acceder a esas boletas por otros medios como se lo expliqué ahora porque algún sponsor le da una cantidad de boletas porque la federación de su país le concede esa boleta puede contratar con cualquier otro turoperador de Brasil no por el mundial sino turoperador de Brasil hay muchos y hoteles hay muchos y puede hacer su paquete y presentar una propuesta el problema es poder conseguir la boleta pero si logra acceder a ella puede hacer una propuesta no en esa cantidad que lo hace la FIFA ni el tamaño de cupos disponibles pero lo puede hacer la oferta de apartamentos en Río de Janeiro me parece que son muchas por el precio de los hoteles eso es cierto claro en un mundial aparecen una serie de proveedores paralelos de servicios turísticos incluso gente que renta su casa y se va a una finca mientras pasa 30 días y hace un gran negocio albergues de todo eso aparecen existen proyectos tan interesantes Mario Alfonso como alquilar un trasatlántico un barco de cualquier naviera tan grande como la Royal Caribbean o la Cunar lo paran en la bahía de Río de Janeiro y lo dejan dos semanas allí la gente se aloja en el barco va a ver los partidos y regresa y hacen una oferta que vale muchos dólares porque tienen todos los servicios de lujo de ese barco y cuando no hay partido navegan cerca y vuelven y regresan a la bahía en esto las ofertas son de muchas formas Mario Alfonso el turismo es eso ¿cuánto valen las tres fases del mundial para una persona? yo le podría decir que los rangos van a estar hoy el mundial de Brasil tomarlo todo están 35 mil dólares 35 mil dólares quien quiera ir a todo el mundial una persona si va con su esposa y el hijo son 70 mil dólares no y le quiero si 35 por 2 son 70 y el hijo ah el hijo entonces hay que multiplicar por 3 estamos hablando de 100 mil dólares redondos fácil sin hablar de los gastos internos porque la propuesta en hoteles en Brasil es con el desayuno la comida es por fuera la gente menos mal que es un país que tiene una oferta gastronómica abundante y que tiene ese desayuno que dan los hoteles es respetable pero además usted sabe que Brasil tiene mucha oferta gastronómica y Río Janeiro y Sao Paulo y cualquier ciudad tiene platos típicos que son realmente delicias pero Río Janeiro y Sao Paulo no son ciudades baratas Mario Alfonso no hoy en día y no le hablo del mundial cualquier hotel en Río Janeiro vale una noche 400 o 500 dólares una habitación ¿a cómo estará hoy el Meridian? o para el mundial ¿a cómo estará el Meridian? Mario Alfonso eso baja cuando llega el mundial el país cambia durante esos 30 días cambia cambia la moneda cambian los precios al otro día el mundial eso vuelve y se pone en su nivel entonces eso solo lo mide la oferta y la capacidad de turistas que llegan yo no sé si usted sabe una anécdota pero se la voy a contar en el último partido que jugamos en Argentina el estadio albergó 14 mil colombianos los tres días previos al partido había más camisetas amarillas en el centro de Buenos Aires que en cualquier otro lugar yo nunca había habido esto eso en razón a la gente que fue y a la cantidad de estudiantes colombianos si hay muchos estudiantes pero en Buenos Aires hay un cambio paralelo hay un cambio que es de 5 pesos 50 y hay un cambio negro que es a 9 o sea que el que va hoy a Buenos Aires con dólares en efectivo se gana casi el 100% en todo lo que compra es una ventaja ir a Buenos Aires hoy pero que sucedió los argentinos tienen muy poquito de giles y llegaron esa cantidad de dólares colombianos y el cambio que estaba a 9 bajó a 6 esa semana porque había tantos dólares que sobraban los argentinos recogieron los dólares lo pagaron bajito y apenas los colombianos lo volvieron a poner así entonces este movimiento lo genera también el fútbol y lo genera en mayor envergadura en el mundial los dólares que fluctúan van a hacer que el hastaque baje suba el dólar suba la moneda local y genera todos estos cambios Ricardo hablemos del partido Colombia-Chile en mi forma de pensar numéricamente Colombia está clasificada pero este partido generó el interés que genera esa incertidumbre que algunos han manifestado tener y no tenía previsto que tuviera el lleno que tiene ahora aparecieron y han aparecido en el mundo empresas que venden la boletería y nosotros los colombianos seguimos quejándonos de la reventa que es oficial en otros países usted lo sabe hoy usted puede comprar de hecho yo lo he hecho venderle dos boletas para que usted y su señora puedan ingresar al concierto en Toscana de Andrea Bocelli usted lo que necesita es tener plata para pagar ah claro lógico y yo he vendido un coche de Andrea Bocelli y la gente ha pagado 1200 dólares por entrar a ese espectáculo eso no significa que la boleta original que ese señor ocupó cuando salió la venta costara eso a lo mejor costó 300 dólares pero estas empresas de la reventa mueven eso en Colombia ya están organizados están organizados de hecho cuando ellos compran la boleta que la adquieren en grandes cantidades e invierten capitales millonarios en comprar la boleta de un espectáculo hacen marketing y ya los puestos el puesto que está al lado suyo puede ser que valga más del que usted está sentado el de al lado porque lo venden por la posición en el teatro o en el escenario donde usted esté y le avalan a cada dos asientos es un precio distinto entonces aquí estamos preocupados porque hay 600 mil colombianos que quieren entrar a un escenario al que caben 45 mil o 50 mil espectadores y eso es imposible entonces ya hay unas empresas de boletería que están vendiendo las boletas a precios que si le hubiéramos hablado en el partido de un considerar una locura yo oía a un periodista que hablaba alarmado que había visto a un espectador comprar una boleta occidental en un millón de pesos hoy en día hay ofertas de millón 600 mil pesos por una boleta occidental en el partido de Colombia Chile y la gente a quien también le doy este consejo compra para beneficiarse con anticipación de 4 o 5 meses un tiquete barato para estar en Barranquilla pero lo compra sin tener la boleta y a veces lo que se economiza en la compra del tiquete lo tiene que pagar en la boletería ya por irla a buscar porque la boletería cuya comercializadores o sea asociados la sacaron por internet pero es que el internet en dos días Mario Alfonso vendieron 12 mil boletas por internet en dos días en dos días de 24 horas nosotros hemos sido un punto de venta de bolsa en la ciudad pero en el último partido ellos tomaron la decisión de no poner puntos de venta de sus socios comerciales porque la gente no entendió en el partido de Colombia con Ecuador que las boletas se vendían por internet y que se vendieron en internet en dos horas y obviamente mucha gente afuera que se quedó haciendo cola lo primero que pensó es que tenemos un negocio y no tenemos un negocio es que no hay capacidad para recibir a tanta gente entonces lo que si le planteamos a la gente es una solución que nos parece más práctica es que nosotros por ese derecho de manejar esas boletas y sufrir cuando no las podemos vender que la gente se molesta o hace cola si piensa que es una decisión de uno Ricardo Bosa decidió retirar los puntos de venta para este último partido y lo vendió por internet y la semana pasada las boletas que quedaban las vendió en un punto de venta en Cadeo pero no porque no confían en la venta de nosotros sino para protegernos de la molestia de la gente por la reventa de la boletería pero uno no puede negarle a alguien que está haciendo una cola de 12 horas que no adquiera las boletas y no las revende a otra persona eso no está en nuestro control ni está en el control de nadie así son los espectáculos aquí y en el resto del mundo que eso genera frustraciones lo entiendo si hay alguien que se quedó que quedó por fuera después de haber hecho una cola dos días le entiendo su molestia pero le quiero decir que en la final de la Eurocopa en el estadio que cabían 60 mil espectadores las solicitudes por internet fueron de 700 mil personas para comprar boletas no las alberga ningún escenario deportivo Mara Alfonso la gente va a tener que acostumbrarse a esto que eso pasa lo que nosotros planteamos y el derecho y esta relación comercial es que OSA si nos vende una cierta cantidad de boletas a nosotros como empresarios de turismo para nosotros empaquetarlas negociar con las aerolíneas unas tarifas de grupo que sean mucho más baratas que la tarifa individual y con los hoteles también unas habitaciones cuyo precio sea más barato que la tarifa individual poder unir las tres cosas y presentar un paquete que es el que estamos ofreciendo en este momentico a la gente que quiera ir con una tranquilidad y un gusto profesional Mara Alfonso es que hemos estado vendiendo en los partidos de Colombia una boletería con un puesto maravilloso porque es el sector 9 o 10 que es en el centro del segundo piso y eso ha sido muy gratificante porque hemos recibido expresiones de gratitud de los hinchas que han ido han podido disfrutar de un buen espectáculo vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con Ricardo Luna gerente de Eventur Sport operador para el mundial y que nos va a contar ahora como se puede viajar a Barranquilla al partido Colombia Chile el próximo 11 de octubre Estás viendo Canal 2 el canal de nuestra gente aquí en el 2 para vos maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión el programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV comuníquese con nosotros a acertar publicidad teléfono 668-8242 o 668-6148 acertar publicidad su mejor opción Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial Aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes Aquí en el 2 para vos La gente que nos está viendo Ricardo y que quiera viajar Barranquilla para el partido contra Chile ¿Qué tiene que hacer? Mario Alfonso tiene que comunicarse con nosotros ¿Cuál es el teléfono? Tenemos un conmutador muy fácil que es 664.000 y nos llama nosotros todavía tenemos cupos de avión de hotel y del estadio para vender un programa que vale un millón ochocientos ochenta mil pesos y que garantiza ochocientos ochenta mil pesos y que garantiza tener su ocupación este programa no es barato lo que pasa es que lamentablemente en la semana que se juega el partido es la semana de receso es la pequeña semana santa del semestre pero además termina en puente Mario Alfonso entonces la ocupación de los hoteles el 12 de octubre estos cupos aéreos se venden seis meses antes entonces lograr tener una oferta un tiquete para ese día a Barranquilla cuando usted quiera bajar no va a bajar de un millón doscientos mil pesos y eso es más caro que un tiquete a Miami Mario Alfonso la boleta le estoy hablando de los precios en que va y un alojamiento de un hotel en Barranquilla que tradicionalmente vale doscientos ciento y cincuenta mil por persona vale quinientos mil una noche y los hoteles no le venden sino dos noches mínimas porque están aprovechando entonces creemos que nuestra oferta es realmente competitiva y que logra generar la comodidad además que están acompañados por nosotros que estamos acompañándolos que tienen servicios con buses climatizados para ir al estadio que estamos y una excelente ubicación así que creemos que estamos generando una oferta muy interesante con algo que ya no existe que son boletas Mario Alfonso ¿qué hoteles ofrece Ricardo Lurano? nosotros estamos ofreciendo una noche de alojamiento en un hotel que nos parece una excelente alternativa y que nos ha dado excelentes resultados en partidos anteriores estamos alojando a la gente en Santa Marta en Santa Marta ¿por qué Mario Alfonso? porque nosotros llegamos a Barranquilla en el día del partido muy temprano pero usted sabe que el Metropolitano está ubicado a dos kilómetros del puente Pumarejo López Pumarejo y de la salida del estadio al hotel Suana en Santa Marta que es donde alejamos a la gente hay una hora exacta es más hay gente que llega más rápido a Santa Marta que al centro de Barranquilla por la congestión que ocasiona toda la salida de carros y buses y de turistas porque realmente el acceso al estadio es más de gente de afuera que gente de Barranquilla y de volverse hasta el centro es un tiempo bastante largo y es mejor la playa de Santa Marta que el centro de Barranquilla entonces usted llega a un hotel de lujo que tiene una playa y tiene las cosas con un ítem ese hotel es nuevo ¿no? el hotel Suana es un hotel maravilloso acaba de construir segunda torre de lujo un hotel con una playa en la zona del aeropuerto y al otro día del aeropuerto al hotel hay cinco minutos entonces la gente sale sin ninguna congestión y tiene un desayuno frente al mar y al otro día se puede meter al mar y regresarse al mediodía y en el mar la vida es más sabrosa y en el mar la vida es más sabrosa con una cosa muy interesante María Alfonso ¿cuánto hace que usted no va a Santa Marta? hace rato María Alfonso usted no se imagina cómo han rescatado el centro histórico de Santa Marta y las restaurantes y los hoteles boutique ahí en el centro está hermoso Santa Marta eso me han dicho hermoso porque antes uno no iba a Santa Marta iba derecho al rodadero el rodadero o a esos hoteles que se llama pozos colorados que es todo el sector del aeropuerto pues sorprendentemente estuve hace un mes visitando Santa Marta y todo el centro histórico está reconstruido hay una oferta de hoteles hay parques por donde pasear hay gastronomía y sobre todo con el sabor de los amarillos que eso no se pierde María Alfonso Ricardo ¿hay crédito para este viaje? es claro hoy en día lo que más hay es facilidades para viajar hoy cualquier empresa financiera le entrega la posibilidad de viajar a eso difiere hasta 36 meses su tarjeta de crédito y se lo abre o le dan un cupo extra si necesita para los viajes hay miles de entidades financieras financiando un viaje no hay ningún problema la gente baja pero curiosamente María Alfonso las estadísticas en partidos anteriores con esto es que la gente paga estas cosas de contado porque sabe que cuando compra antes se economiza una plata pero está todos los servicios disponibles y todas las facilidades para quien lo requiera María Alfonso Eventur Sport tiene boletas cupos aéreos y hoteles para el mundial de Brasil si señor le podría decir que el próximo 15 de octubre estaremos lanzando nuestro programa que incluye todas esas cosas porque hay un interés en la ciudad grande lo que pasa es que la gente no tiene claro donde va a estar a donde va a ir y en eso tenemos que ser profesionales y hay que llevarle el mapa del Brasil a la gente asesorarles es más María Alfonso nosotros hemos ido y casi le podría decir una cosa Colombia va a ser de los ocho grupos clasificados en la línea tercera porque usted sabe que las cabezas del grupo están en la línea uno y hay ocho campeones mundiales y ahí no vamos a estar pero en los dos hay muchos equipos europeos que son tres de los clasificados y muchos equipos africanos y muchos equipos que hay que acomodar en la línea dos que los siembra en los equipos uno así que nosotros vamos a estar en los tres y de esos tres hay tres grupos que no podemos tocar porque seguramente va a estar Brasil Argentina y de pronto Uruguay entra si no entra directo por lo menos va a estar en la repesca o sea que nos deja un margen de cinco grupos para estar allí por eso sigo pensando que nuestra mejor opción es Río de Janeiro como base dígame Ricardo o mejor repítame el teléfono de Ventura Sport Ventura Sport es el teléfono nuestro computador es 660 4000 Mario Alfonso y estamos ubicados en un lugar muy fácil de acceder que es en la avenida Quintas en Norte con 23 diagonal es muy fácil avenida estación a media cuadra del edificio Comeba donde funciona Comeba está cerquita fácil de acceso todas las cosas y nos encanta nuestro oficio juntar el turismo con el deporte es una cosa que me apasiona Mario Alfonso Bueno Ricardo muy amable hombre por habernos dado esta información completísima del mundial Mario Alfonso ha sido un placer inmenso para mí estar con usted verlo estar cerca de una persona a la que le tengo mucho afecto y sobre todo permitirme contarle a los colombianos que es lo que va a pasar con el mundial de fútbol y cuál es la opción para ir al último partido donde Colombia se despide de Barranquilla Muchas gracias y buenas noches Y a usted la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local Mao TV Noticias invitados y mucho más Y todo esto lo encontrarás aquí en el 2 para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!